Buenas gente de Youtube, que tal como estáis, aquí SkyWay, como podéis ver estamos en mi cocina ¿Para qué? Hoy vamos a aprender a cocinar algo, ¿vale? Vamos a aprender a hacer una receta sencillita ¿De acuerdo? Pero bueno, que... que va a estar guay, está bueno además Bueno, ¿qué necesitamos? Primero una trocita un poquito de... una tostada, ¿no? Puedes encontrarlas en el supermercado o las podéis hacer vosotros mismos cortando pan y tostándolo A mí me gustan estas, pero bueno, en fin, podéis utilizar la que queráis Esto es el ingrediente principal, ¿vale? La mantequilla y cacahuete Bueno, como podéis ver aquí, en fin, nada, es... ¿Veis? También podéis usar esta tostada Esto es una foto de la receta acabada, ¿vale? Es un poco idealizada porque, en fin Vais a ver que aquí cae como un chorro, ¿vale? Y yo hago así Bueno, esta es la mantequilla que acabo de tener y no cae como un chorro, como aquí, en plan No hago así y se hace, ¿no? Entonces, como nos engañan, pues vamos a aprender a hacerlo nosotros, ¿no? Primero necesitaremos un cuchillo de untar, como veis aquí ya... Bueno, perdón, no la había limpiado Bueno, que ya está, pipam, el cuchillo Y vamos a untar un poquito de esto, ¿no? A ver, porque quiero hacerlo bien Porque, claro, es un poco complicado, no tengo nada para sujetarlo Pero bueno... Tranquilo, soy ingeniero, ¿eh? Soy, soy ingeniero Soy ingeniero Un poquito más A ver... ¡Ay! ¡Oh, madre mía! ¡Vale, vale, vale! Creo que lo tengo, ¿eh? Vale, vale, vale Los tres años en la universidad de... De ingeniería me han servido Ok, vamos a ver... Esto es... También con una mano es un poco complicado, ¿vale? Porque, claro, con la otra tengo que sujetar la cámara Y es difícil, es difícil, pero... ¡Uf! Vale, vale Bien, bien Bueno, como veis, es una cosa muy buena A ver, esto es... Esto está... Es un buen pegamento también Si algún día necesitáis... No sé Se despega la suela de los zapatos o algo Pues, mirad, esto no se cae Vale Bueno, en fin Vamos a... Vamos a permitir ahora utilizar aquí un poquito de... Un recurso llamado... Sujeción de la cámara con el bote de... Vale, mismamente así Vale, un recurso... Cien cinematográfico Mundialmente conocido Perfecto Vale, vamos a ver, ¿eh? Chicos, esto es pura improvisación Madre mía Oh, sí Mirad, mirad, mirad Mirad cómo está quedando esto, ¿eh? Es una maravilla esto, esto es... Es magnífico Oh, sí Mirad, mirad Oh, Dios Perdón Perdón, es que me gusta mucho ver este tipo de... De recetas, es muy espectacular Vale Así, sí, sí Así Así, así, muy bien Así, así, así Despacito, despacito Ahora tendría que coger más Pero estoy convencido que si cojo más se me va a caer el móvil Pero lo vamos a intentar, ¿vale? A ver, móvil amigo, no te caigas Vale Nooo Mierda, se ha caído Perdón, chicos Problemas del directo En fin, da igual Que ya lo veis, hostia, cómo se hace Si no sabéis hacer una puta tostada No sé, tío Comprar un cerebro Hostia, es fácil Es que es fácil Es fácil Es fácil, joder Bueno, tengo... Pido disculpas Pido perdón Me he alterado un poco Hombre, perdonadme Perdonadme, ¿vale? Bueno Pues hemos aprendido hoy a hacer La tostada, ¿no? Se ha quedado, creo que Se ha quedado, claro Entonces, nada Ya el próximo día Hacemos otra receta Y nada Pues me despido Con mi típico saludo ¡Venga, hasta luego!